bueno para esta falda vamos a doblar la tela así por una de las esquinas formando un ángulo de 45 grados cuando la acomodemos bien aquí en la esquina vamos a medir cuarta parte de cintura más 2 los 2 centímetros son para costuras y para el cierre o la cremallera en este caso las cinturas son 68 cuarta parte 17 más 2 19 entonces ahí donde me da 19 ahí hago una marca y voy a medir cuánto hay de esa marca hacia la punta y esa medida la voy a seguir marcando alrededor para formar un semicírculo así que ya que terminé de marcar entonces voy a medir ahora el largo entonces desde ahí de donde marqué la cintura voy a medir lo que es el largo de la falda en este caso son 75 centímetros pero si ustedes la quieren más larga lo pueden hacer así que voy a medir donde me den los 75 y voy a hacer una marca y voy a marcar ahora o más bien a medir desde la punta desde acá hasta donde marqué el largo total y esa medida que me dé ahí la voy a seguir marcando desde la punta hacia el otro extremo rodando la cinta métrica porque así queda más precisa la medida y ya que terminé de marcar hasta el otro lado entonces voy a empezar a cortar dejando dos centímetros para lo que es el ruedo la tela que estoy utilizando para esta falda se llama seda entonces ahora en la cintura también vamos a cortar dejando un centímetro para costuras aquí no se alcanza a ver bien la marca que hice pero ya saben que tienen que dejar un centímetro para coser y bueno ya esta parte está lista y queda de esta forma así entonces ahora vamos a la tela nuevamente y vamos a la otra esquina doblamos también la tela en la esquina de la misma forma y vamos a poner encima la que habíamos cortado y la vamos a cortar igual y así han quedado terminadas las dos partes la delantera y la de atrás ahora vamos a cortar lo que es la pretina la pretina la pueden cortar del ancho que ustedes deseen yo la voy a hacer angosta de 5 centímetros así que para doblarla serían 10 centímetros pero tengo que dejar un centímetro a cada lado para costuras por lo tanto queda de 12 centímetros y esta tela se puede abrir así se puede rasgar así que no hay necesidad de cortarla y queda bien derechita ahora voy a medir aquí la cintura así que sería la mitad de la cintura serían 34 centímetros más dos centímetros a cada lado para costuras serían 36 centímetros y yo saqué dos porque no me salió completa pero si a ustedes les sale completa la pueden dejar entera bueno si pueden notar aquí la cintura de la falda queda sesgada y ella se estira así que para que esto no pase entonces vamos a pasar una costura a un centímetro y miren que ya con la costura ella queda fija ya no se va a alterar la medida de cintura así que ahora voy a ubicar derecho con derecho y voy a coser por el costado en este caso a dos centímetros que fue lo que dejé para costuras pero antes de coser voy a filetear por separado ambas piezas y del otro lado en uno de los lados el que ustedes deseen voy a dejar un espacio más o menos de unos 15 o 20 centímetros para el cierre y de ahí en adelante voy a coser hasta abajo a dos centímetros entonces fíjense aquí ya terminé de filetear también de coser y dejé aquí el espacio abierto para la cremallera y ahora voy a planchar con las costuras así abiertas claro que si ustedes no las quieren dejar abiertas pueden filetear la cerrada pero en este caso yo las dejé abiertas bueno ahora voy a tomar la pretina y le voy a pegar entre tela que es esto que les estoy mostrando aquí y es termo adhesiva entonces se la voy a poner con la plancha a la pretina entonces así queda luego de que le he pegado la entre tela miren que queda con más cuerpo queda más firme y es mucho más fácil coserla entonces la voy a cerrar en uno de los lados a dos centímetros bueno ya la cosí y le dejé las costuras abiertas entonces esta costura la vamos a ubicar con la costura de la falda así que le voy a poner aquí un alfiler para que no se corra y queden bien juntas claro que si a ustedes la pretina les sale completa no hay necesidad de que tenga esta costura yo la hice así porque no me salió completo entonces voy a coser hacia un lado a un centímetro y hacia el otro lado también y bueno entonces aquí ya terminé de coser y esa pestañita va hacia arriba hacia la pretina esa la vamos a subir entonces voy a medir aquí la pretina para sacar la mitad de la pretina entonces la voy a doblar como si la estuviera cosiendo y justo aquí donde dobla aquí en la parte de arriba voy a hacer un piquete que me va a servir como marca para saber cuál es la mitad y lo mismo vamos a hacer también del otro lado miren que aquí ya marqué la mitad bueno ahora voy a tomar el cierre que es invisible entonces lo vamos a coser primero lo voy a coser de este lado entonces es con el carrito hacia abajo así se cose para que quede invisible entonces voy a empezar con este lado y lo voy a poner justo aquí donde está la marca que habíamos hecho lo voy a coser a dos centímetros que fue lo que dejé para costuras entonces ahí le voy a doblar la punta hacia la marca y ahí voy a basar una costura la costura es para que quede aquí fijo y no se nos vaya a mover entonces ya que hice la costura entonces sí voy a empezar a coser la cremallera hacia abajo se le van a abrir los dientes y van a empezar a coser bien a la orilla hasta donde está la costura de la falda justo ahí van a llegar si tienen un pie para coser cremallera se les va a ser mucho más fácil recuerden que la costura la pestaña de la pretina va hacia arriba entonces vamos a coser y bueno aquí ya terminé de pasarle la costura a este lado de la cremallera entonces miren aquí lo llevé justo donde está la costura de la falda así que ahora la voy a cerrar para comprobar que cierra bien que de pronto no haya cosido algún dientecito de la cremallera y ahora con un lápiz voy a hacer una marca aquí donde terminé de coser la cremallera también voy a marcar donde está la costura de la pretina esto es para que del otro lado me quede igual y no vaya a quedar una costura arriba y otra abajo quería decirles que la forma como yo estoy pegando esta cremallera y como estoy cosiendo la pretina de la falda es para que quede pulido para que la costura quede totalmente tapada pero si ustedes lo quieren hacer de la forma normal que es primero coser la pretina y luego le ponen la cremallera y le doblan la punta de arriba pues también lo pueden hacer así pero de la forma como les estoy mostrando queda muchísimo mejor entonces ahora voy a coser el otro lado primero voy a hacer una costura justo aquí donde hice la marca de la costura de la pretina esto es para que no se me vaya a correr miren aquí sólo hice una costurita aquí así que la voy a cerrar voy a cerrar la cremallera para comprobar que las costuras me quedaron juntas y miren que aquí quedó bien entonces es mejor hacerla así para que no corran el riesgo de que se les vaya a correr la costura y les vaya a quedar mal entonces aquí tengo la otra marca que es donde voy a empezar a coser entonces esta marca la voy a poner aquí donde tengo que empezar a coser para que me quede pareja con el otro lado entonces voy a hacer lo mismo voy a abrir un poco los dientes y voy a empezar a coser hasta acá y aquí cuando llegue al final también voy a doblar el pedacito y lo voy a fijar aquí miren aquí ya terminé entonces voy a cerrar para que vean cómo quedó la cremallera y bueno aquí cierra bien y se pueden dar cuenta de que quedó bien pegada la cremallera entonces acá arriba que es donde habíamos puesto la punta de la cremallera hacia un lado hacia donde está el piquete por ahí voy a doblar la pretina hacia el lado izquierdo hacia el revés y voy a coser que vayan a coser la cremallera que no vayan a coser los dientes pero si bastante juntico para que quede sellada entonces voy a coser desde arriba es simplemente una costura que voy a pasar para sellar la pretina entonces aquí vamos a doblar un centímetro hacia arriba y vamos a coser y miren aquí ya terminé de coser le doblé esta parte hacia arriba así que ahora puedo darle la vuelta a la pretina y miren que queda así queda el cierre aquí adentro queda tapado y miren que queda mucho más bonita lo mismo voy a hacer del otro lado bueno aquí ya terminé de hacerlo en ambos lados entonces voy a cerrar la cremallera para que puedan ver cómo queda y listo entonces ahora voy a ir al otro lado que es el lado adentro y voy a doblar la parte que ya habíamos doblado recuerden que habíamos doblado un centímetro cuando sellamos la pretina bueno esa parte nos queda doblada así que voy a seguir doblando a un centímetro y voy a coser por el lado derecho por el lado derecho de la tela justo por la costura que habíamos hecho antes tienen que fijarse que la parte de abajo quede un poquito más abajo de la costura para que la puedan ir cosiendo yo les recomiendo que le pongan alfileres y que primero le pasen una costura a mano para que se les haga más fácil yo la voy a pasar así directamente pero si no tienen mucha experiencia es mucho mejor que la hagan a mano primero y aquí ya terminé miren que aquí la costura ni siquiera se ve está por toda la costura que habíamos hecho antes y del otro lado miren nos queda así entonces no queda ninguna costura por fuera acá donde está la cremallera queda todo muy muy pulido entonces es mejor si lo hacen así ahora sólo falta hacerle el dobladillo así que primero voy a doblar medio centímetro y voy a pasar una costura por toda la orilla lo voy a hacer así porque esta esta falda está asegada entonces por algunas partes se nos va a ser muy difícil hacerle el dobladillo entonces una vez que le hayan hecho esta costura la vamos a doblar nuevamente un dobladillo pequeñito y vamos a coser por encima de la costura que ya habíamos hecho entonces así es mucho más fácil hacerle el ruedo y queda mucho más bonito listo entonces aquí ya terminamos la falda ahora sólo falta planchar el ruedo así que espero que me hayan podido entender y que les haya gustado este tutorial